Según las autoridades de la reestructuración de la banda Pachelli, en su afán de recuperar espacio delincuencial perdido en Bello debido a los golpes policiales recibidos y las disputas internas, son las principales consecuencias del aumento de la criminalidad en marzo en ese municipio del norte del Valle de Aburrat. En este mes van 12 homicidios de los 22 que han ocurrido este año. Quiere haber un reacomodamiento de una estructura que ya está debilitada, que es los Pachelli, que quieren volver a resurgir. Al parecer la banda Pachelli optó por aliarse con el clan Úsuga. Esta unión, según investigadores, quedó en evidencia con el recién decomiso de mil millones de pesos en el aeropuerto de Río Negro, que estaban destinados para el pago de la nómina del grupo delincuencial que opera en el norte del Valle de Aburrat. Esta estructura, que en años anteriores era una organización criminal más grande, se debilitó totalmente a pasar a una simple banda delincuencial y ha generado una serie de actividades y hechos que lo que quieren es generar temor. En los últimos días van capturados 10 presuntos integrantes de la banda Pachelli, entre los que está alias Hummer o alias El Paisa.